Alguien me gusta Y que me duele que sí poder tenerla ya que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo con una copa más ¿Cuál deberías llamar? Si vienes no respondo No, pásenme la botella y me la llevas al fondo Si vienes no respondo No, si viene otra botella me la tomas tan fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te di que jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mí me te desvía y de nadie más Oye mi amor Esta es la banda sombra Para ti mujer Como me gusta Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo con una copa más Y si vienes no respondo Y si vienes no respondo No, pásenme la botella y me la llevas al fondo Y si vienes no respondo No, sírveme otra botella y me la llevas al fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te di que jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mí me te desvía y de nadie más Alguien me gusta Pero no puedo decirle ¡Nos vemos!